¿Qué es la versión de San Bernardino Chalchihuapan? Los que iniciaron la violencia en el kilómetro 16 de la autopista Puebla Atlixco el 9 de julio pasado fueron los agentes estatales y que les dieron únicamente 5 minutos para abandonar la vía rápida. Apenas pasaban los 2 minutos cuando se dio la orden de amedrentarlos con toletes y escudos. Entonces, ¿cuál fue la reacción del agente de gobernación y de los policías estatales? Pues, bueno, supuestamente dialogamos entre todos y entonces les pedimos 2 horas para que estuviéramos cerrando la carretera y después de ahí nos íbamos a quitar sin problemas. Pero el jefe no quiso y dijo que nos daba 5 minutos para quitarnos, que si no nos quitábamos 5 minutos nos iban a quitar. Entonces la gente no creíamos que lo iba a hacer. Y entonces cuando, como a los 2 minutos empezaron a tocar sus escudos con las macanas, empezaron a hacer mucho ruido. Una vez que el comandante ordena el alto a los granaderos, comienzan a disparar. ¡Este lado! ¡Cierra atacada! ¡Este lado! Entonces la gente se empezó a asustar, ¿no? Varios personas se empezaron a echar para atrás y ahí fue donde agarraron a los que ahorita están los 4 detenidos. O sea, todavía ni había empezado el problema. Todavía no había empezado el problema y habían agarrado a los 4. Que es mi vecino, Antonio, mi amigo Sergio, el señor Félix y el señor Santiago. El señor Santiago ya es una persona de tercera edad y pues también no están culpando de que le pego a algunos policías, ¿no? Incluso los policías, una vez que ya se había desbloqueado la carretera, disparan a quemarropa contra la gente y contra la comunidad. Los uniformados persiguieron a los pobladores hasta la entrada del pueblo. Entonces la gente empezó a correr. Y entonces al ver que le habían dado un balazo al señor Martín en la mejilla, que vimos cómo le perforó y hasta las imágenes se le ve, cómo se le ve la quijada, pues mucha gente se enojó. Y pues era, digamos, que normal que la gente, pues, se defienda, ¿no? Pues en los casos se defienda, porque hubieron varios así que les dieron pedradas y todo. Y fue donde empezamos a nosotros. Ya se subieron al puente y ya se estaban empezando a meter al pueblo. Y entonces la gente ya no lo permitió. Entonces es donde la gente, o sea, entre todos nos enojamos y se desató un caos. Pero eso fue el motivo, porque el comandante no quiso dialogar bien. Él, con sus caprichos de que solo nos daba, este, que era un, ¿cómo se dice? Un delito. Y que si no nos quitábamos, nos iba a quitar a fuerzas. Y pues hay muchísimos daños, ¿no? ¿Ustedes tenían temor entonces de que entrara la policía estatal al pueblo? No, no sabíamos que iban a entrar. Dicen que supuestamente nosotros llevábamos piedras. Que estaba premeditado. Que estaba premeditado. Que bombas molotov. Porque pues mi hermano y yo sabíamos que, pues, no, o sea, iba a ser algo normal. Una manifestación normal. Pero pues ellos reaccionaron mal y tampoco nos iban a dejar que nos hicieran como los de Tehuacán. Claro. Muchos de los policías se lastimaron al aventarse del puente que lleva al pueblo. Además, los uniformados usaron las piedras de grueso calibre que habían lanzado los vecinos para usarlas en su contra. Como se puede ver en las imágenes, un policía antes de arrojarse del puente lanza una bomba de gas contra sus propios compañeros. Porque cuando ya empezaron a ver balazos de gas lacrimógeno, es donde empezamos a aventar piedras para poder defendernos. Entonces, ellos empezaron a recorrer más fuerte. Y ellos, las mismas piedras que usábamos, ellos también nos los estaban echando. Incluso yo puedo decir que me dieron un balazo que me rozó la oreja, que en ese momento fue cuando yo me eché para atrás. Porque sí me dio miedo. En ese momento me puse a pensar que si me hubiera dado ese balazo en la cabeza, me hubiera matado ya por el problema que tengo. Y digamos que ellos ya no quisieron dialogar. ¿Qué era lo que disparaban? Eran unos proyectiles de gas, ¿no? Proyectiles de gas son como latas de lacrimógeno, pero que salían disparados a una gran velocidad, que parecían balas. Venían más o menos de este tanto de largos. ¿Con una punta de goma o como son? No. Era todo metal. Todo metal. Era todo metal y más o menos así de ancho. Ok. En un cilindro. Y aparte de eso fueron unas balas de goma, las que ya se han mostrado varias. Por este asunto lo están señalando. ¿Dónde está tu hermano? ¿Se está escudando, se está cuidando? Se está cuidando. Más que eso se está cuidando porque pues también lo están inculpando, pero en sí él no tuvo la culpa. Porque se hicieron reuniones y se dijo que si la gente quería iba a ser por la gente, no tanto por decisión de él. Ok. Entonces toda la gente respondió que iban a cerrar la carretera con el objetivo de que nos regresaran los registros civiles. Porque hay mucha gente que pues no tiene dinero, no tiene carro como para ir hasta Santa Clara y sabemos que se los van a quitar en Santa Clara, se va a ir para Puebla. Gracias. 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 Gracias.